Denuncian maltrato animal y policía indica que está de moda. Un nuevo caso de maltrato animal en Carabahillo fue denunciado en redes sociales. La usuaria explica que sus vecinos mantienen encerrados en la azotea a sus perritos en pésimas condiciones. Además de indicar que cuando algún vecino quiere ayudar a los perritos, estos no lo permiten. Hace poco uno de ellos sufrió un accidente que hasta el momento no le permite apoyar bien su patita. El día de ayer 13 de septiembre se realizó la denuncia y los efectivos se acercaron a la vivienda para realizar la diligencia respectiva y el efectivo indicó que estas denuncias ahora están de moda. Ante esto la denunciada indica que el maltrato animal es pegarle o tenerlos amarrados. Cuando en las imágenes claramente se ve que los animales están expuestos a excrementos y que en la azotea no hay ninguna medida de seguridad, recordemos que...